Bueno, esta es la continuidad de las reuniones que venimos teniendo con los intendentes y la gente que representa el turismo en las distintas localidades del sur de las sierras. Y bueno, en este caso vamos a trabajar sobre dos ejes fundamentales. Uno primero es el de ambiente y que tiene que ver con los residuos. En ese caso la universidad ha venido con la ingeniera Cristina Boloña que nos va a ilustrar por ahí cuáles son las cuestiones con las que residuos se hacen en algunas otras localidades y qué se podría estar haciendo con la región de las sierras del sur. Eso particularmente para nosotros tiene una importancia fundamental ya que de alguna manera la inserción de la universidad en una problemática muy importante que tiene no solamente la sierra del sur, sino toda la provincia en general. Y además de la temática de residuos, ¿qué otros ejes se van a estar abordando? Además, ahí se está buscando un acuerdo para hacer una presentación al gobernador sobre la pavimentación de la ruta de la costa de las sierras como un hecho muy importante, sobre todo desde el punto de vista turístico y que es un largo anhelo de todas las localidades del sur de las sierras. ¿Esa presentación cómo se podría estar iniciando? Mira, la idea es que hoy discutamos sobre un borrador que ya hay armado y la intención es que de ese borrador hoy salga claramente la nota que finalmente será presentada al gobernador.